El capitán, ¿qué tal? Pues el capitán es lo que es, es malo. Es un puto babas. Es un puto babas. Y ya está. Por detrás de las cámaras dicen una cosa y luego cuando están las cámaras dicen a mí no, no se aguanta ni nada. Es provocador y mira... Mal con el lanza. Yo desde luego al principio, antes de venir aquí ya no tenía... no lo tenía como punto de o sea, ojalá que no me toque. O sea, mi gente sabe que yo lo que decía era ojalá cualquiera, así cualquiera, pero que no me toque en manos, o sea, que yo no toque Marichalá, no quiero, o sea, no. Cuando lo vi dije, bueno, venga, va. Te tripas corazón. Ya ha llegado un momento que ya se te pone ahí, zaza, zaza... Bueno, yo creo que en general de primeras nadie quiere que le toque a mano Marichalá. Hablamos de la presión psicológica que para un concursante puede representar un equipo, como te pasó a ti en la anterior edición. Un capitán, como decís algunos del propio Manu, del propio programa con la dinámica que sigue, nuestros directores, nuestro presentador, luego hablaremos de eso. Pero también habrá que ponerse en la piel de Manu, porque la presión que está sufriendo año tras año Manu tampoco es cuestión baladí. Él se la busca. Yo lo he dejado caer ahí. Yo estoy con la rancha, él le mola eso. Le mola. Hay algo que todos los que salen, todos los que han sido concursantes suyos, todos están de acuerdo en lo mismo. Delante de las cámaras hace un papel y por detrás otro. Yo creo que... Por ejemplo, eso no lo veo así. Pues una concursante, ¿a qué va a estar con él? Yo no veo que haga papelón. Sí que cuando viene a las cámaras le mola el rollo de dar muchas explicaciones... No sé cuánto. No me refiero a hacerle papelón, me refiero a que dice una cosa de las cámaras y luego hace otra. Voy a donde Julian ahora y le voy a cantar a las 40, y luego llegaba allí, es que no me has preguntado por el ojo. Es que es como muy políticamente correcto cuando está en las cámaras. Lo vas a montar a montar. En las pruebas lo da todo. Que luego sea mejor o peor, por lo menos lo que se ve desde aquí es que lucha. En las pruebas lo da todo. En las pruebas lo da todo, pero en la primera había que subirle. Encima, ¿sabes? Pesa un montón. En la del cerdo había que llevarle encima. En la de la costilla, en la del barro... Luego tuvimos costilla para... Yo qué sé. Es como los duelos que ha hecho Arantxa. Arantxa ha hecho un duelo, ¿y quién ha ganado el duelo? Vale, le ha ayudado Manu. Pero si me toca ayudarle a mí, hubiera ganado igual. O sea, quiero decir, parece que Manu es determinante y yo creo que no es el caso. Vamos a poner las cosas y en su punto termino.